¡Suscríbete al canal! Me encantó bastante y yo creo que de verdad, o sea, de verdad, este tema se debe guardar para futuras referencias, futuras referencias, o sea, creo que este video es importantísimo porque tú me dirás, ah, esa pareja vale madre, esos actores no me importan, lo que tú quieras, X, ¿no? O sea, X. Y a lo mejor yo te daré la razón, a lo mejor yo te daré la razón porque la pareja de la que vamos a hablar el día de hoy es Lonely Frank, ¿sí? Vamos a hablar de Lonely Frank, un poquito todo el asunto, recordar, pero sobre todo la noticia más importante. Se ha anunciado oficialmente que esa pareja rompe actividades, que esa pareja ya no existe, ya se quedó, se fue, ahí quedó para la historia, lo que tú quieras. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Tú me dirás, ahora que sabes, Lonely Frank, este, tuvieron proyectos como, este, el año pasado, desde el año pasado, Love Syndrome, también tuvieron Crazy Handsome Bridge, y recientemente la última serie que tuvieron fue Oh My God Vampire. Eh, tú me dirás, me vale madre, son parejas que ni me interesan, son parejas que ni quiero saber, que no sé qué, que, porque de hecho he escuchado varias cosas, este, pues, negativas, o sea, realmente, realmente de ninguna serie de las tres, que, de hecho, bueno, punto positivo para Lonely Frank, eh, fueron una pareja que en un año han hecho más proyectos que un chingo de parejas más famosas, te lo juro. Así que, que agarraron la pala, que se sabe en la de chambear, se la sabe, o sea, trabajaron lo que tuvieron que trabajar, y yo en ese lado estoy feliz, o sea, no, no estoy insatisfecho con la pareja porque sí supieron trabajar. Ahora, el punto negativo es, que realmente no he escuchado ninguna, ningún comentario positivo de los tres proyectos, de los tres proyectos, tú creerás que ni uno ha sobresalido, y, o sea, realmente como que esa pareja tenía como una maldición, ¿sabes? Porque, no, o sea, realmente nunca pegó, o sea, nunca pegó, yo no sé si es problema de Frank, yo no sé si es problema de Lonely, no sé, la verdad no sé, pero esa pareja nunca pegó, o sea, a lo mejor es la química, incompatibilidades, lo que tú quieras, un millón de cosas pueden pasar, ¿no? Pero bueno, o sea, a nivel trabajo, nivel títulos, creo que hicieron un buen trabajo, o sea, para ser un año y para ser una pareja, este, que también como que hasta cierto punto eran una pareja como, como muy separada, como que no estaban mucho juntos, pero sí sabían trabajar juntos también. Entonces dices, bueno, o sea, no lo hicieron mal en ese sentido. Ahora, ¿qué pasó? Pues básicamente que los dos sacaron un comunicado, sobre todo Frank, pues agradeciendo todo el apoyo a lo largo de este año, que desde el 23 fue cuando iniciaron su proyecto como Love Syndrome, ahí fue cuando debutaron como pareja, y entonces ya sabes, el típico comunicado de que, ay, no, pues muchas gracias por el apoyo, este, pero a partir de este momento, eh, Lonely y yo ya no vamos a tener nada que ver juntos, ya, ahora sí que por decisión personal decidimos separarnos y por, ahora sí que, ah, porque también comentó, no hay ningún problema, eh, o sea, no hay ningún problema interno ni nada, simplemente decidimos tomar caminos profesionales por separado. Y punto. Agradecemos su comprensión, la chingada, la, 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 punto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué yo voy a tomar esto como una referencia? O sea, a lo mejor la noticia no es tan impactante, no es tan fuerte, eh, pues sí era una pareja, pues conocida y todo, no era una pareja muy querida, eh, pero ya ahora, eh, en esta noticia, pues vamos a saber por qué ya no los vamos a ver juntos. Ahora, no quiere decir que a lo mejor en cinco años no los volvamos a ver juntos, puede pasar, pero por el momento ya no. Y sobre todo por, bueno, esta noticia es importante porque, del lado de Long Lee, acuérdense que hay una serie que se llama Love Matter, que esa es con otra, con otro chico, y entonces, eh, pues justo como que, eh, el hecho de que Long Lee, uno no puede tener tantas, fíjate, esa es una cosa que hace Long Lee, pero no, no, no siento que sea tan buena para él, porque uno no puede tener tantas parejas a la y se va, o sea, él se cree Don Juan, o sea, él se cree Don Juan, él cree que puede tener 20 viejas, puede tener un chingo de amantes y todo eso, o sea, no, no, no Long Lee. O sea, estás, estás buenísimo, porque tiene un cuerpazo, amigos, tiene un cuerpazo que dices guau, dices guau, o sea, yo le veo el cuerpazo, búsquelo en Instagram, yo le veo el cuerpazo y se me caen los calzones, pero bueno, ese no es el tema del día de hoy. Eh, el chiste es que no puede tener 20 güeyes ahí a su disposición, este, para hacer series con ellos independientes, o sea, no puede. Entonces, justo en esa, en esa serie de Love Matter, como que impacta mucho, o sea, para la, a la gente le impacta bastante el hecho de que él tenga otra pareja en Love Matter, pero aparte, eh, pues tiene a Frank, por así decirlo, entonces como que la gente como que no le cuadra. Entonces, no, no, no es rentable, no se puede. Entonces, sí como que, mmm, hay asperezas, hay asperezas, y justo también es importante por, por el lado de Long Lee, dejarlo muy en claro, que ya no va a estar con Frank, para que no obstruya el, eh, pues el trabajo ese de Love Matter. Y, pues, ese es por lado de, de Long Lee, que es el, el lado más como, más tangible, ¿no? Lo, lo más real. Pero también del lado de los rumores, existe de que Frank podría estar regresando a la GMM, eh, podría estar regresando a la GMM y podría estar regresando con su pareja original, que es Drake. Entonces, el Drake-Frank podría regresar para el 2025, eso también puede pasar. Ahora lo vi más, mucho más real, después de que, después de que ahora tanto Long Lee como Frank, pues ya dejaron en claro de que están, por así decirlo, solteros. Entonces, este, ahora sí lo, lo veo mucho más real para el 2025, pero ya esto, esto lo estaremos hablando en unos meses. Eh, entonces, este, bueno, o sea, dices, ok, se entiende de los dos lados, porque, pues, eso sí se entiende a nivel profesional, ¿no? Pero, bueno, esa noticia ahí quedó y todo ese rollo. Ahora, yo, yo personalmente, ¿por qué lo voy a tener y por qué lo voy a tomar como un parteaguas, como una referencia a absolutamente todo? Porque las parejas siempre terminan de una manera tóxica, siempre. Realmente hay muy pocas parejas, muy pocas parejas en el BL que terminan de una manera pacífica como Long Lee Frank. Esto, lo que acabamos de ver, es una cosa inédita, o sea, es, poco se ve, es así como ver un cometa, te lo juro. Porque, si ustedes se dan cuenta, todas las parejas son, es que terminamos por pedos, este, problemas por todos pinches lados, las empresas se pelearon entre ellas y por eso se separó la pareja, porque uno era de una empresa no sé qué y el otro era de la otra empresa y entonces, este, problemas, este, económicos, la chinga, o sea, un chingo de pedos y problemas y a cada rato y no sé qué. Y fíjate, pasa una contraparte, las parejas, las parejas del BL son tóxicas y terminan de una mala manera y nunca nadie se termina enterando cómo fue ni nada y eso crea especulaciones y crea toxicidad en los fandoms y todo ese rollo, pero también existe la otra contraparte que, no sé ya qué es peor. Las parejas que no funcionan, que ya hay problemas internos, que no tienen química, que no tienen absolutamente nada, pero la empresa, para no perder, para no perder ese fandom, por miedo a esos cambios, no lo separan. Y entonces, hay una pareja que es un estorbo, una pareja parásito, ahí viviendo en el mundo del voice love, pero no lo separan porque, por miedo, o sea, por miedo a la empresa, por miedo a los actores, que no saben qué van a hacer sin un fandom. Entonces, pues esto queda justo, o sea, esto yo siempre lo he dicho, o sea, así debe ser la cosa. Las parejas deben conocerse a sí mismas, las empresas deben conocerse a sí mismas y deben de saber cuándo tomar decisiones acertadas. Creo que para Longley y para Frank fue una decisión acertadísima el hecho de separarse a nivel pareja, o sea, a nivel couple. Fue un acierto total porque justo, o sea, realmente ya intentaron con Love Syndrome, intentaron con Crazy Hands on Reach, intentaron con Oh My God Vampire, o sea, intentaron ya bastantes veces como pareja y la couple nomás no pegaba, no nuevamente, por la química, por lo que tú quieras, no sé. Pero no pegaba, entonces ellos mismos también se dieron cuenta de eso y me la dijeron, ¿sabes qué? Pues gracias por todo, estuvieron increíbles los besos, pero pues debíamos tomar otro camino para ver si pegamos con otras personas, ¿no? O para ver si podemos tener otro tipo de ofertas, que es súper ultra válido, es súper válido, es lo que debe pasar cuando una pareja no sirve a Dios, o cuando por X o por Y una pareja se tiene que separar, incluso por problemas, porque hay muchas parejas que no nada más se quedan en un ámbito profesional, sino que se quedan en un ámbito real, en donde hay parejas que se pelean en la vida real, no congenian por personalidades, por ego, por lo que tú quieras, no congenian y entonces no los pueden separar o se separan de una muy mala manera. Creo que la moraleja de esto es hablar con la verdad. Hablar con la verdad a sí mismos, ¿sí? A nivel interno, nivel pareja, nivel empresa, pero también hablarle al fandom. Es que el fandom no hay por qué tenerle miedo. El fandom está dispuesto a aceptar muchas cosas por su artista. El problema es que por qué el fandom es tóxico, por qué el fandom toma decisiones malas o por qué se encabrona por todo ese tipo de cosas. Pues porque ni siquiera les avisan, porque ni siquiera les comentan, porque no les platican nada. La comunicación entre los artistas y el fandom está de la chingada, porque justo tienen miedo a comentarles cosas internas. Pero no, o sea, no tiene por qué haber miedo de eso. Yo te puedo asegurar que si todas las parejas sacaran su comunicado de, ¿saben qué? Decidimos terminar por la buena, ¿sí? Sin problemas, sin pedos, sin nada. Decidimos terminarlo nada más así. Temas económicos, temas financieros, lo que tú quieras. Empresariales, profesionales, como quieras llamarlo. Simplemente terminamos por esa razón. El fandom no la haría de desmadre. No la haría de desmadre. Porque yo te puedo asegurar que Longly Frank no es la pareja del año. Longly Frank no es de las parejas élite, de las más famosas, de los fandoms más grandes y todo ese rollo. Pero si ellos hubieran terminado mal, créeme que polémica sí o sí hay. Te lo juro. Porque yo he visto polémicas igual de grandes que parejas élite, aún menos famosas que Longly Frank. Y simplemente, o sea, por armar la pinche polémica. Y de hecho, justo, ya se estaba armando. Ya se estaba armando la polémica. Justo por lo que les comenté de que Longly va a tener una nueva pareja. Entonces, ya se estaba armando. Pero ellos supieron, nuevamente, supieron comunicarse en el momento indicado y con las palabras correctas. O sea, con la verdad derechito, tal cual. Así debe ser. Así debe ser. No nada más Longly, no nada más Frank. O sea, todas las pinches parejas deben ser así. Todas. Por lo profesional, porque ya no me interesa el BL, o porque tengo otra oferta con otra pareja, o tengo otra oferta con otra empresa, o porque no siento la química con esa pareja. Lo que tú quieras. Pero todas las parejas deben dar su justificación del por qué rompen, tal cual. O simplemente no hay justificación. Pero te estoy diciendo la verdad. Punto. La verdad. No debería haber desmadre. Me encantó. O sea, me encantó. Porque justo, sin querer, ahora sí que sin querer queriendo, la Longly, esta pareja, terminó siendo un ejemplo. O sea, terminó siendo un ejemplo de que hay que saber perder. Hay que saber perder también. Cuando una pareja no más no, adiosito. Así deben ser las cosas, amigos. Así deben ser las pinches cosas. Entonces, siempre, siempre, siempre me voy a... Este video va a ser icónico para mi canal. Porque siempre me voy a referir a esta noticia en específico, a esta pareja en específico, cuando una pareja termine mal. Cuando una pareja termine mal, cuando el fandom me esté buscando respuestas, cuando el fandom haga su desmadre y todo ese rollo, siempre me voy a dirigir a esta pinche pareja. Y siempre los voy a tomar como referencia. Si fulano y sultano están en pedos y tienen al fandom tóxico y la fregada, nada de eso pasaría si hablaran con la verdad. Si dijeran las cosas tal cual. Pero como no, o sea, como se la pasan ahí, haciéndole al pendejo, dándole al misterio y la polémica. O sea, como realmente no dicen nada, pues dan cabida a que la gente se ponga mal. A que la gente se ponga mal. Y entonces le empiezan a echar la culpa al fandom. Pero pues, óyeme, el fandom es el que te da de comer. ¿Cómo puedes decir que el fandom está mal cuando tú eres el que te debes a tu fandom? ¿Estás pendejo o qué? Entonces, pues sí, amigos, definitivamente esto va a ser para mí un antes y un después. Va a ser una total referencia. Y ojalá, ojalá, de verdad, pues se sepa manejar a largo plazo el tema de las parejas. Tanto a nivel empresarial como a nivel personal. O sea, porque de hecho, tanto Longley como Frank son independientes. Realmente no... Yo creo que eso también como que flexibilizó bastante las cosas. Porque ellos no pertenecen como tal a una agencia grandísima, ¿me entiendes? O sea, ellos tienen hasta cierto punto pues la flexibilidad de tomar las decisiones de su carrera. Las decisiones futuras. Pero pues, aún así, aunque seas de la GMM, aunque seas de Domundi, aunque seas de Wabi Sabi, aunque seas de Idol Factory, aunque seas de donde seas, también debería existir esa comunicación con el fandom. Porque el fandom es el que quiere saber qué está pasando con su artista, qué está pasando con su pareja, qué está pasando con esto. O sea, si los fandoms supieran que hay algo mejor por venir para su artista, para su pareja, para lo que sea, te lo juro que lo permiten. Lo pueden permitir. Pero como todo lo quieren cuchichear, todo lo quieren llevar en secreto y quieren ahí hacerle al pendejo misterios y no sé qué, pues por eso la gente se vuelve loca. Por eso la pinche gente se vuelve loca. Pero bueno, amigos, yo no me voy a meter en todos los pedos que las empresas hacen. En todos los pedos que las empresas hacen, simplemente que este video se quede para futuras generaciones, para futuras parejas. Referencias, amigos. Así que ustedes tampoco lo olviden. Guárdenlo en favoritos. En fin, yo los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 ¡Suscríbete al canal!